Vamos a ver algunas cosas que quiero que ustedes tomen muy en cuenta. Hace muchos años, hace muchos años, antes de que aparezcan los medicamentos para bajar la glucosa, se utilizaba vinagre. Antes que la meformina, antes que un montón de sustancias, se utilizaba el vinagre. Y se ve que el consumo de vinagre aumenta la absorción estimulada por la insulina, por el músculo, en este caso del antebrazo, y se ve cómo mejora la glucosa, baja la cantidad de insulina, inclusive baja los niveles de triglicéridos en sangre, considerando que triglicéridos altos en sangre, futuro diabetes. Triglicéridos, triglicéridos altos en sangre, camino a la diabetes o posiblemente en prediabetes. Entonces, miren lo que dice aquí. El consumo de vinagre con las comidas se utilizó como medicina popular para el tratamiento de diabetes antes de cualquier terapia farmacológica para reducir los niveles de glucosa. Gracias.